Un acto muy sencillo, muy breve, obviamente, en el marco de las condiciones en las que estamos. Sin duda, uno extraña esos actos en los cuales contamos muchas veces con participación de la comunidad universitaria, con miembros de la comunidad de Río Cuarto, participación de instituciones educativas de la ciudad. Así que, por lo menos, creo que merece esta instancia, este momento, sin duda. En el Día de la Patria, en el Día de la Independencia, creo que tenemos que seguir pensando en este sentido de soberanía y en ese marco, fundamentalmente, pensar en la responsabilidad que nos cabe, en la solidaridad que necesitamos en estos momentos tan difíciles. Yo quiero insistir que en este sentido nos cabe la responsabilidad como ciudadanos, la solidaridad que necesitamos. Y en esto, obviamente, de alguna manera, reclamar o pedir a todos los ciudadanos que se predispongan a vacunarse. Es la única medida posible. Y, en todo caso, insisto en esto, no como una protección solamente para cada uno de nosotros, pensando en cada uno de nosotros, sino pensando en los demás, en una protección que va a ayudar a controlar la pandemia y evitar que familiares, que amigos, que otras personas, otros ciudadanos, sigan padeciendo esta terrible pandemia. Así que, un poco el mensaje sería eso. La verdad es difícil decir, viva la patria, en un momento como este. Duele mucho, sinceramente, pero creo que hay que insistir en este aspecto.